Lía, la protagonista de esta historia, despierta en un lugar extraño y atada a una cama con unas esposas. Ve a un hombre muy guapo, por cierto, y le pregunta que si acaso él la secuestró. Aunque él le dice que no la secuestró, que más bien la salvó y la protegerá a cualquier costo. Lía le pregunta por qué quiere que viva, porque la necesita. Pero, ¿quién es Lía? Ella es la hija adoptiva de una familia muy muy rica. Cuando la adoptaron pensó que su vida mejoraría muchísimo, pero la realidad fue que no. Porque más que adoptarla para cuidarla como una hija, la adoptaron para que fuera una tipo sirvienta secretaria. Su madre siempre la trató mal, hacía que hiciera todo el trabajo duro, solamente por eso le había dado una buena educación. Para que se encargara de todo el papeleo. Ella ya no quería estar en esa casa, era todo un infierno. Así que cuando empezó a tener un acosador y la noticia salió por todos lados, ella les dijo que se quería mudar. Obviamente por todo este asunto le echaron la culpa a ella y le dijeron que era su culpa por vestirse así, o sea, normal. Pero logró su cometido, la echaron de la casa y ella ya no tenía que vivir con esas horribles personas. Se fue un tiempo y de repente le llegó una carta de su padre que quería que regresara a la casa. Así que tomó un tren y decidió regresar. En el camino un taxista le empezó a preguntar que cómo estaba su familia, porque es una familia de políticos. Y él es muy fan de esa familia, así que la reconoció enseguida. Le dijo que era una lástima que se hubiera tenido que ir por un pervertido. Pero que las cosas mejorarían y la dejó en su casa. Una vez que entró fue al despacho de su padre, pero lo que se encontró fue el cadáver de su padre, que había sido asesinado. Empezó a entrar en pánico y empezó a gritarle a su madre, pero el único que apareció fue un chico que le dijo hola Lía. ¡Holis, trikis, triolis! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, porque hoy les traigo un nuevo video con una historia, pero bien sabrosa, aunque algo tóxica y con algo de drama. Así que si les gustan estos videos, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, que les avisará cuando suba un nuevo video. También pueden apoyar el canal uniéndose, pero bueno, empecemos. Este chico le dice que le alegra haberla encontrado, o quizá fue ella la que lo encontró a él. Ella empezó a entrar en pánico porque pues no sabía si él era el asesino de sus padres y que quizá le esperaba el mismo destino. En eso estaban cuando alguien los empezó a atacar, empezaron a dispararles por toda la ventana. Así que este chico la jaló para huir de las balas, pero entonces ella empezó a estar en un estado de shock. Lo único que se le ocurrió es que si la mataban, entonces tendría el descanso que tanto necesita. Así que empezó a caminar hacia la ventana, pero afortunadamente este chico la detuvo, solamente que ella se desmayó. Y pues regresamos a la escena inicial donde ella despierta y está atada a una cama. Aquí ella le pregunta que quién es, y entonces él le dice que se llama Iván Yelka. Le dice que ese lugar pertenece a un hombre con mucho dinero que se volvió loquito porque pensaba que iba a estallar la Tercera Guerra Mundial. Así que se construyó ese búnker donde están ahora. Ella le pregunta que si acaso él es el que la encerró ahí. Y él le dice que sí por su propia seguridad, porque no es menso, se dio cuenta de que ella quería morir. Así que por eso tiene las esposas, para que no vuelva a enloquecer y tratar de quitarse la vida. Pero Lía le pregunta por qué quiere que siga viva, y es entonces que le dice que la necesita. Pero obviamente esto ella no se lo cree porque no lo conoce. No sabe quién mató a sus padres, no sabe en quién confiar. Entonces Iván le dice que él es un agente de la CIA. Resulta que una semana atrás él estaba en una misión diferente, cuando su compañero de trabajo Eric le dio su nueva misión. Tendrían que ir a la casa de los Henriksen y sí tenían que matar a toda la familia. Ahí Iván se dio cuenta de que recordaba a Lía, la conocía de hecho. Eric le dijo que si entonces no sería difícil también matarla a ella. Pero Iván le dijo que no, porque Lía entendería eso. Ahora, regresando a la plática que están teniendo Iván y Lía, él empieza a decir que su familia sufrió un atentado. Así que probablemente quieran desaparecer a toda la familia. Y ella le pregunta que si entonces no debería de estar con su hermana. Pero él le dice que no, porque eso sería algo demasiado arriesgado. Y ellos quieren pasar desapercibidos. Por eso su hermana está segura, porque ella está haciendo una gira como pianista. Entonces a ella, que tiene muy poca estabilidad mental, otra vez le da un shock y se desmaya. Cuando despierta, ve una cara conocida, porque es la doctora que la atendía en su antigua casa. Aquí ella le empieza a preguntar que si se encuentra bien. Que revisando su historial médico, se dio cuenta de que tuvo una lesión en la mano. Pero que todo había salido muy bien. Que si esto no le generaba algún conflicto. Lía le dijo que no, que todo bien. Pero más que nada, le preguntó sobre Iván. Le dijo que si de verdad era de la CIA o si era alguien confiable. Aquí la doctora evitó responder. Simplemente le dijo que no anduviera haciendo preguntas. Porque la ponía en una situación difícil. Le dijo que si se encontraba muy bien. Entonces pues ya no se volverían a ver. Y se despidió. Al salir estaba Iván que le preguntó. Que si no le dijo alguna cosa sospechosa. Ella sabe que él no es tan bueno como aparenta. Porque efectivamente la tiene ahí en contra de su voluntad. Pero como él sabe cosas acerca de la hermana de la doctora. Pues ella simplemente tiene que obedecer. Cuando ya no tiene nada más que decir o hacer. A la doctora se la lleva Eric con una bolsa en la cabeza. Después de un rato de ir en el carro. Eric le dice que ya se puede quitar la bolsa de la cabeza. Y se empieza a preguntar por qué llamó a una doctora. Porque se supone que los señores Henriksen deberían de estar muertos. Entonces se le hace muy raro. Así que le pregunta a la doctora qué fue lo que pasó ahí. Pero Iván que fue a ver cómo se encontraba Lía. Pues porque le habían dado un calmante. Como no tiene el sentido del horario. No sabe ni qué día es ni qué hora es. Así que le pregunta que si la doctora llegó bien a su casa. Y él le dijo que sí. Que uno de los mejores agentes de la CIA la acompaña. Pero entonces ella se empieza a sentir mal. Dice que le duele mucho su mano. Él no sabe qué hacer porque no le quiere quitar las esposas. Pero no es esa la que le duele. Le duele la otra mano donde tiene una intravenosa. Así que él se la quita. Pero cuando ella ve sangre empieza a entrar en pánico. Es como si se sintiera que se asfixiara. O que los muertos están por llevársela. Entonces para distraerla. Él le da un beso. Unos días después de lo que pasó. Le dieron un poco más de libertad. Pero sigue amarrada. Solo que ya está como en una especie de departamento. Que estaba arriba del búnker. Así que tanto Iván como Lía empiezan a comer juntos. Él la procura mucho. Le prepara la comida. Quiere que tomen una copa de vino. Y también le regala un reloj muy bonito. Porque se supone que es Navidad. Aunque ella se siente un poco mal. Porque pues no tiene ningún regalo para él. Iván le dice que no necesita ningún regalo. Porque siempre pasaba la Navidad solo. Así que el hecho de poderla pasar con alguien. Es suficiente para él. Pero ella sigue sintiendo temor. Aunque a la vez curiosidad. Por saber qué es lo que pasa afuera. Así que cuando un día él tiene que salir. Ella le pregunta si puede ir con él. Y para su sorpresa le dice que sí. Que no hay problema. Que sirve que le compran un poco de ropa a ella. Antes de salir. Él va a poner ropa en la lavadora. Y mientras ella ve donde normalmente está Iván. Como un poco más arriba. Se da cuenta de que hay varios papeles amontonados. Por lo que se pone a curiosear. Mientras que Iván que fue a meter a lavar la ropa. Parece un pervertido. Porque está oliendo la ropa de Lía. De hecho si es un pervertido. Porque hasta se sonroja. Mientras dice su nombre. Y la sigue oliendo. Pero ella revisando los papeles que tenía. Encontró varias fotos suyas. No solo eso. Porque se metió a la computadora. Y vio que había varias carpetas. Con un montón de información y fotografías. Acerca de ella y de toda su vida. Fue entonces que recordó que tenía un acosador. Y entonces se puso a pensar que cómo le creyó. Si no le había dado ninguna prueba. De que era un agente de la CIA. Pensó en agarrar un cuchillo. Y hacer algo al respecto. Pero se arrepintió. Lo único que podía hacer. Era lamentarse por haber confiado. En la persona equivocada. Entonces después de llorar un rato. Fue a la cocina. Agarró un cuchillo. Y pensó que tal vez lo haría sufrir. Si ella muriera. Pero entonces escuchó un ruido extraño. Así que fue a investigar. Y a ver qué era lo que estaba pasando. Y no lo van a creer. Porque estaba Iván. Dándole bien duro. Él solito. Pensando en ella. Ella se sorprendió mucho. Cuando lo vio. Y él también se sorprendió mucho. Cuando se dio cuenta de su presencia. Lo peor de todo. Es que él se hizo. Como el que no había pasado absolutamente nada. Así que ella se enojó mucho. Y le dijo que cómo podía estar tan tranquilo. Que fue un error haber confiado en él. Que era un acosador. Y un pervertido. Y más aún. Cuando vio en el suelo. Que ahí estaba su sostén. Así que efectivamente. Tenía toda la razón del mundo. En que él era un pervertido. Se fue muy enojada. Pero él la siguió. Y le dijo que tenían que hablar. Porque él no era ningún acosador. Pero ella le dijo que había visto su computadora. Con todas las fotos y archivos que tenía de ella. Entonces él le dijo que eso era parte de su trabajo. Porque la estaba protegiendo. Sí, ajá. Cómo no. Y peor aún. Ella no tenía por qué haber visto sus cosas. Que si de verdad fuera un acosador. Entonces no daría dejando pruebas por todos lados. Fue entonces cuando se dio cuenta. Que ella tenía un cuchillo en su mano. Así que la sometió. Y le reclamó por andar pensando en hacer tonterías. Entonces pues él la estaba arrimando. Y ella le dijo que se apartara. Pero entonces él la tiró al suelo. Y dijo que se ocuparía de eso primero. Y aquí se empieza a poner más tóxico que Chernobyl. Porque él hace que ella observe. Mientras él termina. Obviamente sin su consentimiento. Ella no quiere participar en nada de esto. Cuando ve que está a punto de obligarla a participar en algo. Ella le dice que ok. Que sí. Que le cree que él es un agente de la CIA. Que ya la deje en paz. Porque cómo llevarle la contra a la persona que la secuestró. Pero él no entiende de razones. No la deja ir. Ella ya está llorando. Y es que es muy tóxico amigos. Después de eso ella empieza a tener pesadillas acerca de lo que pasó. Es entonces cuando despierta. Y ve que de nuevo está amarrada a una cama. Entra Iván y le dice que tal vez las cosas se les fueron de las manos la noche anterior. Pero ella que todavía está en sus cabales. Le dice que no. Que a él se le fueron las cosas de las manos. Y que es un pervertido. Y que qué es lo que quiere de ella. Su cuerpo. Iván le responde que sí. Que quiere acostarse con ella. Entonces ella le dice pues hazlo y déjame en paz. Pero le dice que ahora no. Porque pues ella no está en sus cabales. Aunque claro que lo está. Lo que quiere es que la deje en paz de una vez por todas. Le dice que va a traer testigos que le confirmen que él es un agente de la CIA. Va a traer a un compañero y a la doctora para que esté más tranquila. Y ya no piense que es un acosador. Por otro lado vemos a Eric hablando con el jefe de la CIA. Que le está preguntando por qué Iván no está buscando al asesino de los Henrikson. A quien le dice que se tomó dos semanas libres por asuntos personales. Pero también le advierte que no debería de darle a Iván toda la información porque podría utilizarla para otros fines. Pero Iván que está casi al lado de Eric escuchando todo le habla y le dice que si tuvo una buena conversación con el director. Aquí Iván le pide un favor a un colega. Necesita que encuentre a la doctora y ambos se queden una semana en el escondite junto con Lía. Así que él va a buscar a la doctora que está en un museo y ella ya se las huele. Sabe que tiene que acompañarlo por pedido del loco de Iván. Así que una vez que van juntos llegan a la casa y ahí está él esperándolos. Les da varias instrucciones pero Eric le dice que lo que está haciendo está muy mal. Porque está reteniendo a una persona inocente en contra de su voluntad. Sin embargo la doctora sí que está un poco de acuerdo con que no esté en el mundo ahorita. Porque la hermana de Lía está haciendo todo un show mediático echándole la culpa a Lía de no haber podido proteger a sus padres. La hermana es una completa basura. A pesar de que están investigando la desaparición de Lía. La hermana lanza un comunicado diciendo sé que estás por ahí y que lamentas no haber podido defender a nuestros padres. Pero pues regresa. No han podido desmentir a la hermana porque es amante de un político influyente. Así que la doctora entra a ver cómo está Lía porque al parecer ella sabe que la hermana es muy mala. E Iván le dice a Eric que más le vale que nada de esto salga a la luz. Porque si no ambos estarán en el infierno. Así que una vez que entran Iván los presenta con Lía. Empiezan a platicar un poco y una vez que Iván se va la doctora también se deshace de Eric para que vaya a comprar ciertas cosas. Y una vez que están solas le pregunta que si acaso Iván la ha tocado. Pero como Lía no quiere involucrar a la doctora en sus problemas le dice que no se preocupe. Que no cree que Iván la tome a la fuerza. Aquí la doctora le dice que cualquier cosa que necesite mientras esté dentro de sus posibilidades lo puede hacer. Como darle píldoras anticonceptivas. Pero Lía está aferrada a que ella va a hacer las cosas sola. Va a intentar escapar sola. Después de un rato regresa Eric con varias cosas para comer y empiezan a pasar un rato agradable. Como que todo está bien mientras no esté Iván. Mientras que por otros rumbos Iván está buscando al asesino de la familia Henriksen. Así que va a hablar con un señor para sacar la información acerca de la persona que está buscando. Empieza a cuestionarlo mientras lo golpea porque está buscando a un chavo entre veintitantos que tiene una herida en la pierna porque él se la causó. Al final el pobre viejito le dice que pues sí que se llama Fouch y que le debe dinero. Le dice que es mexicano y entonces Iván empieza a pensar que no le ha preparado comida mexicana a Lía. Que debería de probar cosas nuevas. Le dice al viejito que pues es su novia y entonces el viejito le ofrece una sustancia. Iván explota y le dice que si acaso cree que no puede satisfacer a su novia porque es virgen. Y lo empieza a golpear. No sé si les hace que Iván está bien loquito. Se empieza a desquitar con el pobre señor de ¿Crees que vivo con tranquilidad? Siempre estoy pensando en lo nerviosa que debe de estar. Den si está comiendo bien, si está durmiendo bien, si se está llevando bien con sus nuevos amigos. Después de sacar todas sus frustraciones pues el viejito pasó a mejor vida. Ahora, mientras tanto en la casa donde está Lía ella está hablando a solas con Eric. Y le pregunta que si de verdad está ahí por el programa de protección a testigos. Eric le dice que sí que ya se lo había dicho pero entonces Lía le dice que Iván la agredió. La forzó a hacer cosas sin su consentimiento. Que sabe que probablemente Iván sabe algo acerca de él y por eso le está ayudando. Efectivamente, él le dice que Iván es un hijo de su tal por cual. Lía le dice que en cuanto ellos se vayan, ella va a escapar de ese lugar sí o sí. Porque eso de que es una testigo protegida no se lo cree. Ya que ella no vio la cara del asesino, no tendría por qué estar ahí. Entonces Eric le dice que la va a ayudar. Le va a mostrar el camino por el cual debería de escapar. Van a dejarse dada a la doctora para que ella tenga una coartada en caso de que algo malo pase. Ahora, Iván ya encontró al asesino de los padres de Lía. Él es un francotirador que mató al padre de Lía porque encubrió varias cosas. Perjudicando mucho a su familia y pues también necesitaba dinero. Sin embargo, Iván le ofrece un trato. Le llama a su jefe para decirle que encontró al asesino. Sin embargo, no estaban detrás las organizaciones criminales fuertes. Lo cual es una gran decepción pero igual le dice a su jefe que hizo un trato con este asesino. Él testificaría falsamente que Rousseau, el jefe de la organización criminal, era su jefe y él lo mandó a cometer el delito. Este tipo de cosas le gustan mucho a su jefe así que le dice ok va. Pero Iván quiere algo a cambio, algo que no le puede decir por teléfono. Así que le va a enviar un email. Lo único que quería el asesino a cambio de su testimonio es que garantizaran la seguridad de su familia. Así que una vez que todo está resuelto, él va de regreso pero se da cuenta de que Lía está fuera del perímetro permitido porque tiene un GPS. Resulta que dos horas antes, Eric le avisó a Lía que habían encontrado al asesino. Así que era momento de celebrar por ello y pues se dieron a la doctora. Una vez que ella se queda dormida, Eric le muestra la ruta de escape. Como ella no sabe manejar, lo ideal es que se vaya caminando hacia un pueblo cercano y entonces ahí toma un taxi. También podría incluso ir a la policía pero le recomienda que no les cuente todo lo que pasó ahí. Porque no le creerían, aparte de que todos los medios de comunicación la estarían hostigando todo el tiempo. Una vez que regresan, la doctora se despierta y le empieza a decir que tiene una idea más o menos de lo que está pasando. Que Iván es un loco y que puede que sea un psicópata, así que lo mejor es no confiar en esa clase de personas. Le dice que ha conocido muchas chicas que se enamoraron de hombres antisociales con ciertos trastornos y todas y cada una de ellas terminaron muertas. Por ello le regala algo, es una herramienta de defensa personal para que en dado caso la pueda utilizar. Después de unos días, Iván regresó. Les dio las buenas noticias de que había encontrado al asesino, así que les dijo a los otros dos que se fueran para poder quedarse con Lía. Ya una vez a solas, Iván le dijo que quería dormir en su cuarto y ella se quedó en shock. Esperaba que en verdad fuera solo dormir. Y sí, se quedó dormido en su cama porque como que se sentía mal. Así que ella le preparó un platillo, pero cuando se despertó le empezó a reclamar que cómo podía ser así, que cómo podía herirlo de tal manera porque sabía que había intentado escapar. Aquí ella se dio cuenta de que era el reloj que le había regalado. Él sabía que se lo llevaría y ahí tenía el GPS. Le dijo que tanto la doctora como Eric la ayudaron porque seguramente sintieron pena por ella, porque un lunático como él la encerró en ese lugar. Y que él ya lo sabe todo, sabe que le enseñaron una ruta de escape, que le dieron un arma, lo sabe todo. Entonces le dice que puede que no cumpla su promesa. Él le había dicho que en cuanto encontraron al asesino, ella podría ser libre, pero quiere esperar a que las cosas sean más seguras para ella. Ya saben, excusas, excusas. Pero ella le empieza a gritar que por qué la tiene ahí, que por qué se preocupa por ella, por qué no la deja salir. Si ella no es nadie, no sirve para nada, menospreciándose a sí misma. Entonces la vuelve a besar. Le dice que no diga eso, que si acaso le diría a otra persona que es una inútil. Al igual que no se lo diría a alguien más, no debería decírselo a ella misma. Y entonces la sigue besando. En un momento ella logra apartarlo, pero algo llama su atención. El tremendo paquete que se carga y van. Pero entonces le dice que no lo hará aunque se lo pida. Porque la otra vez él fue el único que lo disfrutó. Que ahora era su turno. Así que, que si no lo quería, lo asesinara. En cuanto él muriera, la puerta se abriría y ella podría ser libre. Pero Elia no tiene las agallas para hacer esto. Así que pues pasa. Aunque no completo, es prácticamente dos capítulos de toda esta escena que no les puedo poner aquí. Después de eso, tanto Eric como la doctora que van en el carro platicando. Ella le reclama por qué regresaron, si hasta ella misma se había hecho mensa para que se la llevara de ahí. Pero que le había dado un cuchillo para que se pudiera defender. Esto tomó por sorpresa a Eric, pero es que toda la situación estaba mal. Ahora, Elia despertó al día siguiente pensando en que todo lo que pasó había sido un sueño, pero no. Ahí estaba Iván para recordarle lo que había pasado la noche anterior. Diciéndole que hasta le dolía la mano todavía, pero que se había controlado muy bien para no dar el siguiente paso. Obviamente, ella está algo enojada, así que le dice que no lo volverá a hacer si eso es lo que quiere. Además de que lo que le había dicho seguía vigente. O sea que si lo mata, puede salir de ahí. Y ella se queda como de, o sea, a fuerzas tengo que matarte para poder ser libre. Pero le dice que no, porque el juicio donde van a encerrar al jefe del asesino tomará más o menos aproximadamente un mes. Pero esto ella la desespera, porque tiene que estar otro mes encerrada. Sin embargo, le dice que no va a estar encerrada como tal, porque va a poder salir, aunque no va a poder ir a la ciudad. Él le dice que vayan a dar un paseo, pero es muy radical. Se preparan y ella está muy feliz porque por fin van a salir al mundo exterior. Sin embargo, él la esposa de una mano queda a su cuello y le dice que si ella jala muy fuerte de la cadena, entonces la cabeza de él explotará. Efectivamente, ella piensa que él está completamente loco y pues la verdad sí lo está. Ella recordó lo que le había dicho la doctora de que había conocido a muchas chicas que se enamoraron de ese tipo de loquitos. Más sin embargo, cree que está equivocada, porque él no la mataría. Se mataría a sí mismo para que quede grabado en su memoria. Van a caminar, pero ella está muy estresada, porque quién no estaría estresada si va caminando con una bomba andante. Le empieza a decir que ella quiere vivir y que debería de valorar más la vida también. Entonces, igual le dijo que por fin lo entendió. Así que no se preocupe, que él sobrevivirá para protegerla. Después de ese día, él no intentó hacerle nada depravado. Sí coqueteaba medio con ella, pero nunca la tocaba. Cuando ella le decía que no a algo, inmediatamente le hacía caso. Estaba cambiando poco a poco, así que le dijo que fueran al pueblo a caminar un rato. Cuando ella se subió al coche, empezó a estornudar porque resulta que es alérgica a los gatos. Entonces, cuando estaba en una misión, un gatito se coló al coche, pero no se lo podía llevar porque Lía era alérgica. Entonces, Iván le dice que hay unas píldoras antihistamínicas en el cajón. Y lo abre, pero con lo que se encuentra es con un juguete para adultos. Ella recordó que una vez él le dijo que había practicado con uno de estos para poder tocarla. Entonces, pues ella se paniqueó y lo arrojó por la ventana. Pero Iván empezó a hacer insinuaciones de que cómo le iba a agarrar el suyo si con un juguete se asustaba. Así que ella estaba como que en shock por el comentario. De ahí fueron hacia el pueblo y él le dijo que sabe que ella aún quiere escapar. Pero que debería de dejar esa idea porque no importa dónde vaya, él la encontrará. Porque es como si estuvieran destinados a estar juntos. Y después de algunas cuantas veces que ella huya y él la encuentre, entonces se dará cuenta de que efectivamente están destinados. Pero aún así que no intente huir porque le duele el corazón cuando lo hace. Que podría terminar cometiendo alguna locura. También le dice que no importa si se niega a tener relaciones con él. Que no pasa nada, no la va a forzar. Entonces ella le dice que por favor salgan a caminar un rato. Salen a caminar hasta que se encuentran a unos policías. Ella está planeando ir hacia ellos y decirles más o menos lo que está pasando. Pero es muy difícil. En ese stand cuando llega una reportera a querer entrevistarlo. Y piensa que es su oportunidad. Pero no, Iván no va a dejar que ella se aparte de su lado. Así que le dice a la reportera que él es un policía encubierto. Y que deberían de borrar todas las grabaciones que hicieron de ellos. En eso empezaron a platicar de que a ella nunca nadie le había protegido de los camarógrafos o los paparazzis. Así que Iván le dijo que era mejor que regresaran a la casa. Y ella le dijo que sí. Pero cuando iban de camino hacia el carro. Unos hombres estaban hablando de que él seguramente era un hijo de papi por el dinero que traía. Ya sea por el carro o la ropa que traía puesta. Y que ella se veía que era coreana. Y que ese tipo de mujeres abren las piernas bien fácilmente. Así que en cuanto Iván se dio cuenta de que estaban hablando de ella. Fue a enfrentarlos y a decirles que escuchó todo lo que habían dicho. Que si eran tan valientes para repetirlo en su cara. Ellos intentaron huir pero él los detuvo. Aunque Lía como no quería estar en ninguna especie de conflicto. Le dijo que era mejor que se fueran. Él le dijo ok no me voy a rebajar a su nivel. Así que se fueron. Ya una vez en el carro le dijo que esperaba que no odiara a su país. Por unas cuantas personas que hablaban mal de ella. Porque ya le había contado que en Corea pues varias personas le decían cosas muy hirientes. También le dijo que mientras estuviera con él la haría feliz. Que no se preocupara por ese tipo de comentarios. La gente que dice esas cosas seguramente al día siguiente ni siquiera recuerda que las dijeron. Entonces no debería de agobiarse por esa clase de personas. Ya una vez en la casa ella se pone a pensar en todo lo que ha pasado. En todo lo que han dicho. Como que Eric le dijo que iba a ser una niña como ella. Si ni siquiera un agente de la CIA podía ayudarla. Recordó todo lo que le dijo Iván. Que aunque escapara la encontraría. Y que están destinados a estar juntos. Pero también recordó como la defendió y la apoyó emocionalmente. Después de algunos días la verdad es que ella ya no quiso salir. Así que se quedaron en el escondite. Pero como Lía estaba aburrida fue a ver qué estaba haciendo Iván. Él estaba viendo las noticias de que Rousseau había escapado. Pero aparte salió una noticia algo sospechosa. De que encontraron los cuerpos de dos turistas extranjeros. Medio sospechoso. Yo creo que eran los que hablaron mal de Lía. Pero no tengo pruebas. Aunque tampoco dudas. Cuando él se da cuenta de que Lía está ahí. Cambia de canal. Y le pregunta que si quiere ver algo. Pero ella le dice no. Que simplemente está aburrida. Y entonces él le dice que salgan a caminar. Pero ella no quiere. Aquí él le empieza a coquetear. Y le pregunta que si está triste. Ella no lo sabe. Pero entonces él la besa. Y le dice que la hará sentir bien. Y pues ella acepta. Y pasan cositas entre ellos. Pero ahora volvamos con la horrible hermana de Lía. Porque ya le llegó la noticia. De que Lía está bajo el resguardo de la CIA. Y está completamente loca. Porque obviamente todos los titulares. Dicen que ella es una horrible persona. Por todas las cosas que había dicho acerca de su hermana. Que en realidad pues al igual que sus padres. Es una basura. Así que se le ocurre. Llamar a los periodistas. Y decir que Lía era la que malversaba fondos de su padre. O sea quiere que se hunda. Que lo pierda todo. Porque es muy mala. Mientras que Eric se está peleando con el jefe de la CIA. Porque hay todo un revuelo por el caso contra ruso. Y tienen que mover muchas influencias. Para que ese caso se lleve a cabo. Además de que ahorita lo que más les importa. Son las elecciones presidenciales. Pero recuerda que la hermana llamó un noticiero. Para que sacaran esa nota. Pues resulta que fue con el jefe de ese noticiero. El reportero. Y le dijo que había recibido una llamada anónima. Acerca de que Lía malversaba fondos. Sin embargo. El jefe le dijo que no iban a poder publicar esa nota. Porque había una guerra mediática muy intensa. Y varios periodistas habían sido asesinados. Aunque no lo detendría. Si quiere ir con un periódico extranjero. Y publicar la nota. Pero cuando va con un chico. Que publicaría esta nota en el extranjero. Este chico está hablando con alguien. Que fue el que dio la orden. De asesinar a los periodistas. Y aparte. Fue el que dio la orden. Para que ninguna noticia saliera de todas las cadenas. ¿Quién es el que dio la orden? Iván Yelka. Así que como este periodista. Quiere publicar la nota de Lía malversando fondos. Obviamente va a terminar por ahí. Tirado en algún lugar sin vida. Además de que le da la orden. De que filtre un escándalo. De Ishiana. La hermana de Lía. Porque tiene fotos. Donde se anda acostando. Con un político casado. La verdad es que eso y más merece. La víbora de la hermana. Cuando Iván termina esta llamada. Se le queda viendo a Lía. Que está profundamente dormida. Después de su noche de semi pasión. Porque pues no concretaron el acto. Le dice que cuando alguien posee algo. Puede que se lo quiten. Al día siguiente. Sale el escándalo de Ishiana. Con el político. Así que a primera hora de la mañana. La esposa de este político. Va a pedirle el divorcio. Porque él ni enterado. De lo que estaba pasando. Pero una vez que ve las fotos. No tiene nada más que decir. También por su parte. Ishiana. Está viéndose duramente criticada. Por toda la opinión pública. Pero aún así. No quiere rendirse. Quiere destruir a Lía. Cuando Lía e Iván. Están desayunando. Y están viendo las noticias. Lía se entera. De todo el escándalo. En el que está envuelta su hermana. Así que le pide a Iván. Que por favor la deje hablar con ella. Pero él no quiere. Porque le dice. Que él sabe que su hermana. Fue la que le hizo eso a su mano. Por eso le duele. Porque sí. Tuvo una fractura. ¿Qué pasó en realidad? Pues resulta. Que cuando adoptaron a Lía. Ambas empezaron. A tomar clases de piano. Pero en realidad. Eran para su hermana. Ella era la que quería ser pianista. Lo que pasó. Fue que no tenía talento. Pero Lía sí lo tenía. Entonces por celos. Por rencor. Empezó a tratarla mal. Sobre todo. Cuando las demás personas. Se dieron cuenta. De que Lía. Era mejor que ella. Un día. En un evento de caridad. Y Shanna tenía que tocar el piano. Pero al escuchar que hablaban mal de ella. Se fue y se encerró. Así que su madre le dijo a Lía. Que fuera a tocar el piano. Y pues todos la empezaron a alabar. Porque tocaba muy bien. Así que cuando Lía. Fue después a ver a su hermana. Para ver si estaba bien. Esta le empezó a reclamar. Que era una mentirosa. Y seguramente quería ocupar su lugar. Porque nunca iba a ser una verdadera Henriksen. Lía le dice que no. Que ella solamente quería regresar las cosas. A como estaban antes. Cuando se llevaban bien. Así que su hermana le dijo que lo demostrara. Le puso su mano. En donde están las teclas del piano. Y con la tapa la aplastó. Rompiéndole la mano por completo. Aquí Iván le pregunta que qué pasó. Resulta que efectivamente. Después de romperle la mano. Decía que no era tonta. Sabía que había muchos pianistas mejores que ella. Pero simplemente no podía soportar la idea. De que ella fuera uno de ellos. Así que solamente ella se iba a dedicar a ser pianista. Lía le empezó a decir a Iván. Que todo había sido culpa suya. Que no debería de haber tocado el piano en primer lugar. Justificando a su agresora. Así que le pidió que por favor dejara que hablara con ella. Pero cuando marcó el número. Decía que no existía. Así que le pidió a Iván. Que si por favor podía encontrarla. Él le dijo que claro que sí. Pero lo haría al día siguiente. Y en la noche una vez que Lía estaba dormida. Él estaba pensando que era la única familia que le quedaba. Esa era una idea incorrecta. Es el último grillete que la mantiene atada. Que no debería de preocuparse. Porque él cortará todas esas cosas que la mantienen atada. Y entonces será completamente suya. Dependerá completamente de él. Y entonces se van a dormir juntos. Pero ella no puede dormir. No deja de pensar en su hermana. Así que dice que la va a ayudar a dormir. Porque siempre que hacen ese tipo de cosas. Ella duerme como un bebé. Así que los espera una larga, larga noche. Llena de deseo y de lujuria. Al día siguiente ya van camino a ver a la hermana de Lía. Pero ella está enojada. Porque la noche anterior. Él hizo que se tomara todo lo que salió de él. Y pues ella se enojó. Para aliviar un poco el ambiente. Prende la radio. Pero entonces suena la noticia de que un carro fue encontrado porque volcó. Después de un accidente. Él de inmediato la apaga. Y le dice que mejor deberían de platicar en lo que llegan. Y una vez en el hotel le pregunta que si acaso está cansada. O si van por algo rico y delicioso para comer. Y ella se va ablandando un poco. Y le dice ok va, vamos. Mientras que efectivamente el carro que chocó era el de Ishiana. Así que ahora está internada en el hospital. Y quien está ahí con ella es la doctora. Que al parecer la odia. Porque esta tipa la trató muy mal en la universidad. La doctora le había dicho en ese entonces. Que cada quien cosecha lo que siembra. Y que el karma le iba a llegar algún día. Que ese día había llegado. La que había destruido su vida por completo. Era ella misma y sus decisiones. Después de irse la doctora llegó a su casa. Donde tiene un gatito muy hermoso. Prendió la tele y vio la noticia. De que pues Ishiana estaba en el hospital. Y de que probablemente se recupere por completo. Entonces la apagó y sonó su teléfono. Contestó y era Iván. Le dijo que porque apagaba la tele. Y obviamente entró en pánico como de me estás vigilando. Pero él simplemente había adivinado. Aquí ellos empezaron a platicar. La doctora le preguntó que si acaso él estaba detrás de lo que le había pasado a Ishiana. Pero le dijo que no porque actualmente estaba en la ciudad. Porque había conducido todo un día para llegar junto con Lía. Porque quería ver a su hermana. Entonces la doctora pues dejó de sospechar de él. Aunque sabía que sí sería capaz. Empezaron a platicar de que dejara en paz a Lía. Que la dejara ser feliz. Pero él le dijo que Lía no quería irse de su lado. Porque no quería salir al mundo exterior. Lo único que le hizo salir fue a su hermana. Así que tiene un propósito en mente. Hacer que Lía se dé cuenta de la clase de basura que es su hermana. La doctora sabe que es para que Lía no tenga a nadie más más que a él. Pero tampoco está en contra. Porque efectivamente su hermana no es buena para ella. Ya que es una mala persona. Iván le dice que le ayude. Para que Lía se dé cuenta de esto. Y ella acepta a cambio de que la deje verla siempre que quiera. E Iván también acepta esto. Porque Lía sí necesita alguna que otra amiga. Le dice que el día siguiente. Que Lía despierte porque ya está dormida. Le dirá acerca de lo que le pasó a su hermana. Lía que ya estaba completamente dormida. De repente despierta. Porque a Iván se le ocurre empezar a hacer cosas pervertidas. Así que ahí está en un buen rato duro y dale. Hasta que se queda dormida de nuevo. Y él empieza a hacer una llamada con el anterior chico. Que fue el que habló con el periodista. Bueno, lo desapareció. Porque efectivamente Iván es el que estuvo detrás del accidente de Shanna. Así que al día siguiente le cuenta que su hermana está internada en el hospital. Después de haber tenido un accidente de tránsito. Pero que no la puede ver. O bueno, eso fue lo que le dijo la doctora a Hester. Así que Lía simplemente le dijo que le avisara cuando por fin pudiera recibir visitas. Después de una semana, Iván dejó que Lía viera a su hermana. Aunque la doctora no estaba muy de acuerdo con esta decisión. Porque Shanna es una víbora. Pero él puso micrófonos así que van a escuchar la conversación que tienen. Resulta que Shanna le dice a Lía que no tuvo un amorío con ese político. Que además él está muerto. Que tiene que ayudarla porque seguramente es la loca psicópata de su esposa. Que ahora intentó matarla a ella. Que es la única que puede creerle porque es la única persona que tiene. Y que son familia. O sea, una completa loca. De hecho, la doctora que estaba escuchando todo esto la llama perra psicópata. Ya después de que Lía sale de hablar con ella, se encuentra con la doctora. Empiezan a platicar un poco. Iván va a comprar ciertas cosas. Y le pregunta que si acaso abandonó la idea de escapar. Que no la va a juzgar porque no es que tenga muchas opciones, la verdad. Pero que cualquier cosa le diga. Ya una vez en el departamento, Iván se tiene que ir porque tiene algunos asuntos que atender. Se va a ver a Ishana porque tienen que ajustar cuentas. Al principio, ella piensa que efectivamente lo mandó la esposa del político. Pero él le dice que no. Que esos son delirios suyos. ¿Qué hablaron después de eso? La verdad, todavía no sabemos. Pero cuando él regresa a su casa, Lía está teniendo pesadillas. Está gritando que por favor no se vayan. Que no la dejen sola. Porque está soñando con sus padres. Así que Iván la despertó. Y se la llevó cargando a la cama porque estaba en el sillón. Ahí él le dijo que podría imaginarse haciendo esto por siempre. Después cuando se casaran y tuvieran hijos. Lo cual es una sorpresa para ella porque pensó que no le gustaban los niños. Pero le dijo que no. Que la realidad es que sí le gustan. Sobre todo si tiene una niña que se parezca a ella. Se desviviría por su hija. Es entonces cuando se le acerca y le dice que no tiene un preservativo. Pero que eso no se necesita para ser bebés. Y ella de. ¿Qué crees que estás haciendo? Claro que le dice. Pues tú hablaste de tener bebés, ¿no? Pero ella nunca dijo que hicieran eso en específico. Entonces le dice que tal vez no empezaron con el pie derecho. Porque él es muy tímido. Pero que se imagina una vida con ella. Una familia. Que ha empezado a soñar con eso. Convivir juntos para siempre. Entonces ella le pregunta. ¿Por qué ella? ¿Por qué le gusta? Aquí le dice que es la primera cosa que él ha querido en su vida. Que si acaso no tiene ninguna oportunidad con ella. Entonces ella lo besa. Como afirmando que sí que hay una oportunidad. Después de que se van a dormir. Ella se queda pensando en todo lo que Iván le dijo. Hasta que se queda profundamente dormida. Y al día siguiente cuando despierta. Se espanta al no verlo a su lado. Solo que él ya se había despertado para organizar algunas cosas. Ella le pregunta que si no se va a ir como lo hizo el otro día. Que fue a ver a su hermana. Y él le dice que no. Que está organizando unas cosas. Toda la evidencia de que su hermana efectivamente se alió con el político corrupto. Además de todas las evidencias de su aventura. Le dice que es una rompe hogares. Aquí ella le dice que debería de ir a disculparse con la esposa de este político. Pero Iván no está de acuerdo. Que si acaso está solapando su comportamiento infiel. Pero entonces ella empieza a decir que debe disculparse. Porque pues ella es su hermana. Entonces si ella no puede debería de ir ella misma. Así que Iván harto de este comportamiento de Lía. Le dice ¿De verdad lo quieres hacer? Pues antes escucha esto. ¿Recuerdan la conversación que tuvo Ishana con un matón para que hiciera todo lo que quisiera a Lía. Para hacerla quedar mal? Pues se agravó toda la conversación. De hecho Iván también se la enseñó a Ishana. Así que Lía después de escuchar que su propia hermana había dicho que hiciera lo que quisieran con ella. Incluso con su cuerpo. Con tal de verla totalmente loca. Empieza a llorar. Y a preguntarse ¿Por qué su hermana haría tal cosa? Pero entonces recordó que su hermana siempre le dijo que ella nunca iba a ser una Hendricksen. Que solamente era una ladrona. Así que le dice a Iván que quiere estar sola mientras está llore y llore. Pero él le habla y le dice que va a hacer lo que sea para protegerla porque la ama. Al día siguiente Ishana sale del hospital. Resulta que lo que habló con Iván era que se fuera a disculpar con la ex esposa del político. Así que a regañadientes va pero con una pésima actitud. Obviamente la ex esposa se enoja. Le dice que es una cuatro letras. Aquí Shanna que piensa que ella no es una zorra. La única que es una zorra es su hermana. Por hacerse la víctima. O sea ella ya trae un problema muy grave con Lía. La odia nada más porque sí. La señora le dice que si su padre estuviera vivo se volvería a morir de ver lo fácil que es su hija metiéndose con un hombre de la edad de su padre. Pero que debería de agradecerle. Gracias a ella se pudo deshacer de ese horrible marido. Y el único logro que tiene ella a su corta edad es haber sido la novia de un político que le triplicaba la edad. Así que eso dice mucho de lo que hará en un futuro. Que ya se puede ir. Cuando ella vacía el carro se empieza a enojar por todas las cosas que le dijo esta señora. Que solo necesita un nuevo pasaporte y empezar de cero en algún otro lugar. Ahora regresando con Lía ella sigue teniendo la misma pesadilla solo que algo cambia. Cuando sus padres la abandonan se le acerca una serpiente a decirle que él puede protegerla y amarla por el resto de su vida. Y entonces ella se deja amar por esta serpiente. Cuando despertó ella abrazó a Iván y este se sacó mucho de onda. Le preguntó que si todo bien. Pero entonces ella le empezó a contar que su verdadero nombre en Corea era Minchi. Que fue un nombre muy común en el año que ella nació. Así que le hizo pensar que tal vez sus padres no querían pensar en su nombre. Y por eso la abandonaron en un orfanato. Pensó que cuando la adoptaron todo esto cambiaría porque ellos habían decidido adoptarla. O sea que la querían. Pero eso solo le generó ilusiones que terminaron siendo destrozadas. Aquí él la abrazó y le dijo que ahora ella podría decidir formar una familia. Que él nunca la abandonará. Será su verdadera familia. Pero entonces ella le dice que no. Porque va a terminar hiriéndolo. Y lo va a decepcionar. Pero él le dice que no se preocupe. Que todo está bien. Que gracias por contarle acerca de su pasado. Lo hace muy feliz saber que la primera persona en escuchar acerca de esto es él. También le dice que él va a ser su familia. Y la va a proteger por el resto de su vida. Y entonces se besan. Después de eso ahora sí hacen el delicioso por primera vez. Después de eso Lía le dice que quiere dar cierre a su relación con su hermana. Así que le pide a uno de sus agentes que vaya por ella. Pero ella está muy mal. Se nota que la vida la ha tratado muy mal estos últimos días. Incluso su agente le pregunta a Iván si está seguro de querer llevársela así. Porque no está mentalmente estable. Iván le dice que así es como la quiere. Va a hablar con ella y le dice que a cambio de su pasaporte. Tiene que hacer una última cosa. Hablar con Lía. Va a tener que escucharla atentamente y no responder a nada. Solamente va a tener que ser 100% sincera acerca de cuánto la desprecia. Así Lía podrá olvidarse completamente de ella. E incluso tenerle desprecio. Así que efectivamente Ishana va a hablar con Lía. Le pide disculpas. Pero Lía le dice que no quiere unas disculpas de ella. Solamente quiere escuchar lo que realmente piensa de ella. Aquí Shana le dice que la odia. La desprecia porque alguien como ella tendría que vivir los lujos de su familia. Desde siempre se le hizo una mosquita muerta. Y no quería tener que compartir el mismo espacio que ella. Así que después de eso por fin Lía tiene su cierre. Dice que desde ese momento ambas son completamente desconocidas y se va. Y van le dice a Lía que tiene algo que hablar con su hermana. Pero que no se preocupe que no va a tardar nada. Así que va a entregarle su pasaporte. Pero de paso agarra un cuchillo y se empieza a cortar él mismo. Entonces empieza a gritarle a Lía que no salga que es peligroso. Le empieza a gritar a Ishana que no la dejará tocarle ni un solo pelo a Lía. Así que ella sale muy espantada y ve a Lía en el suelo con una herida en su brazo. A un guardia que está sometiendo a su hermana y empieza a entrar en pánico. Le dice a Iván que si está bien, que está sangrando mucho, que no puede dejarla sola. Entonces se desmaya. Aquí sueltan un poco a Ishana y ella empieza a gritar que es un maldito psicópata. Pero le dice que no se haga la muy buena onda porque ella le destruyó la mano derecha a Lía. Que son completamente diferentes porque ella la desprecia y él la ama. Después de que Lía despierta, ve todo lleno de sangre y empieza a entrar en pánico. Pero solo era un mal sueño. Cuando despierta de verdad busca a Iván pero no está. Está la doctora que le dice que no tiene de qué preocuparse porque Iván está solo en otro lado y que ella trató sus heridas. Pero Lía está muy preocupada de que no pueda volver a usar su brazo. Cuando de repente entra Iván y le dice que no se preocupe, que está completamente bien. Que no fue una herida tan grande. Cuando la doctora le dice a Iván que tiene que guardar reposo, ella no quiere que se vaya porque se va a preocupar más si no lo tiene a la vista. Así que se queda con ella. La doctora se va y Lía lo empieza a cuidar. Incluso le dice que espera nunca recuperarse para que siempre lo esté cuidando. Le dice que está demasiado feliz de que ella está a su lado, que la ama demasiado y entonces se empiezan a besar. Le dice que quiere tener bebés iguales a ella, que si pueden hacerlo y entonces ella le dice que también le gustaría. Él le dice que la ama, ella también le dice que lo ama. Después de algunos días la doctora va a ver a Iván para ver cómo está la herida de su brazo. Y cuando se queda hablando solas con Lía le pregunta que si Iván no le dijo lo que pasó con su hermana. Resulta que después de lo que pasó ella fue internada en un hospital psiquiátrico. Pero que si no se le hace raro que todas las personas que la han herido terminan desapareciendo. Ya una vez a solas con Iván, ella no deja de pensar en las palabras de la doctora. Mientras que a él le están diciendo que a Ishanal inyectaron medicinas a las cuales es alérgica. Y entonces ahora está casi muerta. Lía piensa en lo que le dijo la doctora, de que cuántas personas civiles podrían herir a un agente de la CIA súper entrenado. Ella no quiere aceptarlo porque se haría daño a sí mismo con tal de estar cerca de ella. Pero entonces recordó la vez que él se amarró una bomba al cuello. Entonces le dijo que efectivamente es posible que él haga algo así. Ya después en la cocina, ella estaba a punto de caerse y hacerse daño por andar distraída. Así que él corrió para salvarla y lo logró. Le preguntó que si estaba bien, pero entonces ella le preguntó que con quién estaba hablando. Él le dijo que estaba hablando con un amigo suyo que lo ayuda a ayudarla. Que al parecer a su hermana la transfirieron a un lugar equivocado. Ella le preguntó que por qué no le había dicho esto. Y entonces él le dijo que se supone que ya eran completas desconocidas. Aunque si le preguntaba, le hubiera dicho. Pero que al parecer Ishiana ya está muerta. Ella se queda en shock y le pregunta que qué acaba de decir. Él le dijo que al parecer le dieron una sustancia a la cual era alérgica y murió. Entonces le vinieron a la mente las palabras que le dijo la doctora. De que si no se le hacía sospechoso que todas las personas que le hacían daño desaparecían. Sobre todo Iván no ayuda porque le da toda esta noticia mientras se ríe. Parecía un completo psicópata. Ella le preguntó que si de verdad fue un accidente. Pero él le dijo que sí. Pero como está espantada y no quiere estar cerca de él. Le dice que no tiene por qué tener miedo de nada. Porque para eso está él. Pero al verla tan asustada le pregunta que si lo que quería era que se pudiera en prisión. Ella no le contesta y se van a dormir pero sigue pensando en todo lo que está pasando. Al día siguiente Iván sale a reunirse con el que le ayuda con todas las cosas turbias. Y están escuchando escondidas la conversación que tiene Lía con la doctora. Aquí Lía le preguntó a la doctora que si de verdad su hermana estaba muerta. Y la doctora nuevamente le preguntaría si no se le hace sospechoso todo esto. Le dice que al día siguiente se va a ir de esa ciudad. Que es su última oportunidad que tiene Lía para irse con ella. Pero Iván que está hablando con su subordinado. Cuando escucha que Lía piensa que él mató a su hermana. Le dice que por qué no es honesto con ella. Que de verdad fue un accidente. En realidad Iván no mató a su hermana. De hecho le pide que investigue qué onda con la muerte de Shanna. También su subordinado le pregunta que si quiere que haga algo al respecto con la doctora. Pero le dice que no, que simplemente la deje ser. Así que regresa al cuarto de hotel con Lía y le lleva algo de comer. Él se pone muy cariñoso con ella. Pero a la vez está triste porque ella desconfía mucho de él. Así que recuerda su conversación con la doctora. Que le dijo que si está lista para irse con ella. Se lo haga saber y le da un teléfono. En la noche ella le escribe a la doctora para decirle que sí. Que sí se va a ir con ella. Pero todo esto lo ve Iván. Él está al tanto de todo. Así que al día siguiente se va con la doctora. También se lleva a su gatito. Le dice que van a ir al aeropuerto de una ciudad. Porque quiere ir a su ciudad natal. Que es muy peligrosa porque hay un montón de criminales. Pero que no se preocupe porque ya ha bajado mucho la delincuencia. Cuando llegan a un punto medio donde van a cambiar de carro. Se dan cuenta de que ya valió. Porque ahí está Eric tirado en el suelo. Ahora regresando con Iván ya le dieron el informe de por qué Ishiana terminó muerta. Resulta que la confundieron con otra paciente. Entonces le dieron una medicación que no era y pues terminó muriendo. También le llegó una llamada de su jefe diciendo que hay un problema. Y que tiene que ir a ayudar porque los agentes de la CIA en la ciudad de London. Que es a donde se dirigía Lía están siendo el objetivo de varios grupos criminales. Así que probablemente Eric fue uno de estos objetivos. Y por eso estaba tirado en el suelo. Pero Lía junto con la doctora no se hicieron de la vista gorda. Si ayudaron a Eric lo llevaron a otro lugar para tratar sus heridas. Porque tenía algunos disparos. Aquí la doctora le cuenta que ella tiene una hermana. Su hermana es su única debilidad. Pero en el país se supone que está legalmente muerta. Porque asesinó a una basura humana. Así que fue a otro país para poder escapar. Van a ir hacia donde está ella. Pero entonces saca el arma de Eric y le apunta porque él ha despertado. Le pregunta que si acaso Iván lo mandó. Pero no. Resulta que tres presos de la cárcel huyeron. Entonces él estaba investigando acerca de todo esto cuando le dispararon. Los que escaparon fueron Rousseau y sus hombres. Así que andan cazando a cada agente de la CIA que hay en esa ciudad. Lía le pregunta que si entonces también Iván está en peligro. Pero le dice que no, que él va a estar bien. La doctora le dice que pues se vaya a una clínica a cuidarse. Porque ellas van a volar esa misma noche. Ya cuando van en el carro. La doctora le pregunta que si está preocupada. Porque está enamorada de Iván. Le dice que ella está llamando solamente las cosas que está segura de que puede cuidar. Por eso solo lleva a su gato. Pero le dice a Lía que debe de tomar sus propias decisiones. Que podría estar bien sin nadie. Pero si quiere estar con Iván también es válido. Cuando por fin llegan al muelle para abordar el barco. Le empiezan a dar todas las indicaciones a Lía. Pero todo sale mal. Porque resulta que estas personas son secuestradores. Así que secuestran a ambas. Y afortunadamente para ella después la CIA la encuentra. Así que Lía está a salvo con Eric. Sin embargo como la separaron de la doctora. Quedó en otro lado con otros secuestradores. Y a ellos los encontró Iván. Él le dijo a la doctora que cómo podía hacerle esto. Ayudar a Lía a escapar. ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera llegado? ¿Hubieran terminado en trata de blancas o algo peor? Que afortunadamente para ella la CIA había ayudado a Lía. Mientras que Lía que está con Eric se siente cada vez peor. Porque si ella no hubiera escapado. No hubieran terminado en esa situación. Y la doctora no estaría desaparecida. Eric que ya está en otro lado. Habla con Iván por teléfono. Para decirle que Lía está bien. Pero no puede ir por ella en ese preciso momento. Porque Russo le puso precio a su cabeza. No solo eso, porque hablando con él le dice también que no confiara mucho en la CIA. Porque hay alguien de dentro que le dio su información a Russo. Pero que no se preocupe porque pronto irá por ella ya que Lía es suya. Todo esto se lo dice mientras lucha con los hombres de Russo que lo están atacando. Mientras que Eric que está hablando con su jefa. Le dice que la señorita Lía estaba escapando de Iván. Así que probablemente ande ocupado persiguiéndola. Pero su jefa le dice que qué lástima. Porque un amor como el de Iván no se consigue tan fácilmente. Que Lía debería de estar agradecida por tener a alguien que lo da todo por ella. Después de eso Eric va a hablar con ella y a decirle que la doctora está bien. Que se encuentra con Iván. Y que Iván también está bien. Ella le pregunta que si sabe que ella está ahí. Y él le dice que sí, que lo sabe. Pero no va a estar ahí pronto porque Russo le puso precio a su cabeza. Que debería de ser una buena noticia para ella. Ya que ella quería escapar de él. Pero que se vea arrepentida. Como si no quisiera eso. Entonces le dice que ella lo ama. Sabe que no debería, pero lo hace. Aquí Eric le dice que probablemente no sea eso. Probablemente sea el síndrome de Estocolmo. Que probablemente ahora no lo vea, pero en un futuro lo hará. En eso están cuando entra la jefa de Eric para hablar con ella. Aquí la jefa le dice que son pocos los agentes que tiene. Que no se tientan el corazón frente a nadie. E Iván es uno de esos agentes. Que le va a ser 100% sincera. Ella no es útil. Si no fuera por Eric o Iván ya la hubiera desechado. Bueno, la hubiera mandado a su país. También le dice que ella sabía que Iván la tenía cautiva. Sin embargo, hicieron de la vista gorda. Porque para ellos Iván es el más importante que ella. Lía le pregunta que si Iván está bien. Y entonces la jefa le dice que no han tenido contacto con él en 48 horas. De ahí se va. Lía que está en una habitación pensando acerca de todo lo que ha sucedido. Se siente culpable. Porque pensaba que Iván sería más feliz si ella se fuera. En eso estaba pensando cuando de repente por una ventana apareció Iván. Lía comenzó a llorar y a decirle que lo lamentaba. Pero él no sabía por qué se estaba disculpando. Ella le dijo que lo sentía por haberlo puesto en peligro. Que no quería que las cosas salieran así. Solo pensó que él sería más feliz si ella se fuera. Pero le dijo que no. Para él la felicidad es tenerla a su lado. Y lo que le da más miedo es despertar y ver la cama vacía junto a él. Entonces se besan. Después de eso Lía le pregunta por qué le mintió acerca de la herida en su brazo. Él le dijo porque quería tenerla solo para él. Pero que siente mucho haberle mentido. Le pregunta por qué quiere huir de él si siempre la ha cuidado. Y entonces ella le dice que no sabe nada acerca de él. No sabe por qué daría la vida por ella. Entonces él le dice que le dirá. El día que la encontró en la mansión de sus padres. Él iba en una misión de la CIA a matar a su padre. Sin embargo cuando llegó ya estaba muerto junto con su madre. La realidad es que nunca ha matado a nadie por ella. Casi lo hace. Casi mata a Shanna. Sin embargo no lo hizo. Lo que sí hizo fue mandar a los reporteros. Y después su accidente de auto. Pero nada más. Él pensaba que eso era el amor. Y ella le dice que no es amor. Que es una obsesión. Hay que ponerla. Ella le dice que solamente la ve como un objeto. Y que quiere poseerla. Él le dice que en algún momento sí se sintió así. Pero que ella le enseñó lo que era el amor. Una consideración sincera y honesta. Es hacer todo lo posible porque la otra persona sea feliz. Es la emoción más hermosa de todo el mundo. Entonces ella recordó todo. Cuando ella era más chica. Una niña conoció a un niño de la calle. Al cual sus padres golpeaban. Y ella le dijo la misma frase. O sea que sí. Él la conoce desde hace muchísimo tiempo. Él empieza a besarla. Así que no le da oportunidad de hablar. Pero le dice que no puede estar mucho tiempo ahí. Porque hay un topo en la CIA. Esta persona le vendió información a Russo. Acerca de los agentes. No solo Russo lo quiere muerto. También la CIA. Pero que mientras no sepan nada de él. No harán ningún movimiento. Así que ahora le demostrará su más sincero amor. Y empieza a quitarse la ropa. De aquí hacen el delicioso. Bien duro contra el muro. Y cuando terminan. Él le dice que quiere pasar el resto de su vida con ella. Y sí, es una propuesta. Ella no sabe qué decir. Porque pues no se lo esperaba. Así que le dice que se tiene que ir. Pero que va a regresar para escuchar su respuesta. Le dice que pueden huir juntos. Pero quiere encontrar al topo. Y además probar su inocencia. De que él no fue el culpable de la muerte de Shanna. Así que regresará. Ella le pregunta que qué tiene que hacer mientras él regresa. Y él le dice que solamente piense en él. Como él va a estar pensando en ella. Después ya disfrazado. Se encuentra con Eric. Y le pregunta si no han encontrado al topo. Eric le dice que no. Que hay varias investigaciones. Pero la jefa está en eso también. Al igual le dice que no confíe tanto en Elía. O sea, su jefa. Después, cambiándose de disfraz. Está hablando con alguien por teléfono. Al que le dice que todo va de acuerdo al plan. Eric está también de su lado. Solo resta que Elía tome una decisión. Esta persona le pregunta que qué pasa si no elige bien. Pero Iván está confiado en que lo hará. Porque Elía es suya. Mientras tanto, Elía está siendo valorada por un médico psiquiatra. Que le dice que ella es una de las tantas víctimas de Iván. Que la secuestró. Pero ella dice que no. Que él la protegió. Entonces, este tipo le da un montón de fotografías. Diciendo que son las mujeres a las que Iván ha asesinado después de secuestrarlas. Pero Elía no es mensa. Le dice que si esto es cierto. Entonces, la culpa de esas muertes son de la CIA. Porque ellos mismos dijeron que sabían que la había secuestrado. Entonces, si sabían que la iba a matar al final. Es completamente su culpa. Aquí el doctor trató de cambiar de tema. Y decir, no. Es que tú lo estás idealizando. Tú estás mal. Tú lo estás defendiendo. Porque crees que lo amas. Pero no es así. En eso está cuando llega la jefa de la CIA que le dice que se vaya. Le pide una disculpa. Porque no pensó que fueran a intentar un truco tan malo. Así que sí. Todo era mentira. Aquí le dice que se ve que no le gusta que la llamen por su apellido. Lo cual es entendible. Después de saber que su padre estaba aliado con las bandas criminales. Ella se sorprende mucho porque no lo sabía. Nunca vio a su padre desviando fondos. Pero entonces la jefa le dice que no se haga la que no sabía. Que le va a dar dos opciones. Una, aceptar que era cómplice de su padre e ir a la cárcel. O dos, hacerse la víctima y culpar a Iván. Obviamente ella no acepta ninguna de estas. Así que la jefa se va muy enojada. Manda llamar a Eric para decirle que fue Iván el que filtró los nombres de los agentes de la CIA. Pero entonces Eric recuerda lo que le dijo Iván. Que no confiara tanto en ella. Porque cuando fueron juntos a su primera misión. La orden era matar a Eric porque creían que era un espía. Cuando Iván se dio cuenta de que él no era un espía. Pues decidió no matarlo porque no mata personas inocentes. Aquí Eric le pregunta si quiere que le agradezca. Pero Iván solo le dice que no necesita nada. Simplemente no tenga una fe ciega por la jefa. Así que ahora que escucha esto de Elía. Pues no le cree tanto. Según la jefa, Iván los traicionó porque quería que ella borrara toda su información de la CIA para huir con su novia. Sin embargo, cuando Eric le pregunta por qué entonces Russo le puso precio a su cabeza. Ella le dice que fue puro teatro y que probablemente eso no sea cierto. Pero esto lo hace dudar. Y más aún cuando le dice que quiere utilizar a Lía como cebo para atraer a Iván. Aquí Eric le empieza a cuestionar más porque ha decidido abrir de nuevo la carpeta de investigación acerca del padre de Lía. Es entonces cuando Eric se da cuenta de que están tratando de inculpar a Lía para salvar su propio pellejo. También por eso quiere inculpar a Iván. Como Eric le empieza a cuestionar acerca de todo esto y a decirle que está mal todo lo que está haciendo. Ella le empieza a decir que es una lástima porque él debió de ser el niño perfecto. O mejor dicho, el perro perfecto entrenado. Pero ya que Eric no estaba de acuerdo con ella, pues hizo que se lo llevaran. Cuando Eric despertó después de que lo cedaron, empezó a escuchar la voz de Iván. Resulta que él había sobornado a alguien para que le pusiera un auricular a Eric. Le preguntó que si ya había terminado su relación con la persona que le gustaba. Haciendo alusión a que pues ya sabe que su jefa lo traicionó. Aquí le pregunta que quién es el topo, pero Iván no está seguro de confiar todavía en él, así que no se lo dice. Pero Eric le dice que solamente encuentra el topo y todo habrá terminado. Sin embargo, también le pregunta por qué no se fue con Lía, por qué la dejó en manos de esa señora. Resulta que todo esto es plan de Iván. Quiere hacerle creer a la jefa que tiene la ventaja cuando no es así. Si se hubiera ido con Lía, se hubiera escapado, entonces esta tipa la hubiera tachado de cómplice y hubiera sido mucho peor. Sobre todo porque toma muy malas decisiones cuando se siente arrinconada. Así que tenía que engañarla, por eso dejó a Lía ahí. Le dijo que esperara su señal. Cuando se la diera, tenía que golpear la puerta tan fuerte como pudiera. Porque la habitación tenía sensor de movimiento, aunque no tenía cámaras. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Iván? Pues Iván fue a cazar a Russo y lo logró. Lo que quería de él era su pulgar. Sí, su dedo, así que se lo cortó. Con eso entró a su celular y se dio cuenta de con quién se había aliado. O sea que sí, ya sabía 100% quién era el topo. Mientras tanto, Lía estaba en su habitación sola cuando llegó la jefa de la CIA. La arrinconó contra la pared e intentó ahorcarla. Le dijo que quería lo que sea, pero que fuera a la cárcel por los pecados de sus padres o que metiera a Iván a la cárcel. Entonces le empezó a someter y le dijo que eso era lo que le gustaba. Por eso había dejado que Iván lo hiciera. Y muchas cosas más. Obviamente Lía no se dejó. Le dijo que no importara las veces que le preguntara. Su respuesta siempre iba a ser la misma. No vendería a Iván. Ahora, todo esto lo estaba escuchando Iván por lo que se puso muy feliz. Incluso le dijo a Russo que esa era su chica. Quien lo había escogido por sobre todo. Por eso la amaba tanto. Obviamente el pobre Russo ya moribundo estaba mentándosele a Iván. Así que terminó de matarlo. Ahora, Lía se pone un auricular que encontró debajo de su cama. Y una vez que se lo puso, empezó a escuchar la voz de Iván. Resulta que cuando fue a verla lo puso ahí. Además de que hackeó la transmisión de las cámaras. Así que solamente él podía verla. Aquí ella le contó que pues la jefa de la CIA estaba tratando de meterlo en la cárcel. O en su defecto meterla a ella. También le dijo muchas cosas horribles acerca de él. Pero sabía que todas eran mentira. Él se puso muy feliz al escuchar esas palabras. Porque Lía ahora sí confiaba 100% en él. Iván le dijo que la razón por la que iba detrás del padre de Lía. Era porque la CIA quiere poner al próximo candidato a la presidencia. Como su padre era un fuerte candidato. Decidieron destruirlo. Porque no iba con lo que ellos necesitaban. Pero que no se preocupara. Porque no iba a dejar que ella fuera afectada por todo este tema político. También le dijo que necesitaba que confiara en él para que su plan funcionara. Así que quitó las luces. Y le dio instrucciones a Lía hasta que llegó a la habitación de Eric. De ahí él se la llevó. Se subieron a un carro. Y se fueron. Aquí Eric se disculpó con ella. Porque fue su culpa que cayera en manos de la jefa. Ya que él la llevó ahí. Pero Lía le dijo que no se preocupara. Porque era culpa de la jefa más no de él. También a la jefa le dieron la noticia de que los dos habían escapado. Entonces empezó a enfurecerse muchísimo. Lo primero que hizo fue hablarle a su socio. Russo. Mayor fue su sorpresa cuando el que le contestó fue Iván. Se dio cuenta de que todos sus esfuerzos habían sido en balde. Porque ya sabían quién era el topo. Ella. Aquí Iván le preguntó que cuántos más tenían que morir para que se sintiera satisfecha. Pero ella le dijo que muchísimos más porque era insaciable. Mientras tanto Eric fue a un lugar seguro donde le había dicho Iván que fuera a dejar a Lía. Pero Eric le marcó a la jefa de la CIA diciendo que tenía a Lía y que fuera en ese preciso momento. Pero cuando llegó Lía no estaba. Le dijo que se había ido. Lo que pasa es que ella estaba escondida. Aquí Eric le empezó a decir que él firmaría la confesión de que era el topo. Pero eso no era lo que ella necesitaba. Resulta que ni siquiera había un topo. Lo que quería era llamar la atención para que la CIA pudiera involucrarse en la política y escoger al nuevo presidente. Aquí Eric le dijo que no podía verla caer y sabía cómo detenerla. Quitándose la vida él mismo. Pero antes de que todo acabara en tragedia, Eric le disparó a la jefa. Solo que ella también le disparó a Eric. Aquí Lía salió a su escondite para ayudar a Eric y le empezó a reclamar a la jefa de que cómo podía utilizar a sus agentes como si no fueran nada. Pero la jefa le dijo que el mundo era así. Utilizaría otros para beneficiarse. Fue entonces cuando Lía recordó que Eric le había dado un arma para que si en dado caso la situación se pusiera muy tensa pudiera utilizarla. Así que con toda la fuerza del mundo ella le apuntó a la jefa, pero a su vez la jefa le apuntó a ella. Solo que en ese preciso momento llegó Iván por atrás así que pues ya no tenía nada más que hacer. Tiró su arma y se tiró al suelo. Iván le dijo que había mandado todas las pruebas de que era una traidora a la Casa Blanca así que no había nada más que hacer. Llegó un helicóptero, Iván se llevó a Eric y a Lía pero dejaron a la jefa ahí. La policía iba en camino así que si la encontraban a tiempo sobreviviría. Si no, pues ni modo. Ya después en el hospital despertó Eric que salió de la cirugía exitosamente. La doctora fue quien lo operó y lo está cuidando. Además de que en las noticias están diciendo que la jefa de la CIA era la responsable de la muerte de varios agentes y que estaba ligada con las pandillas. Así que fue repatriada a Estados Unidos y ahí le darán su sentencia. Aquí Eric le empieza a decir a la doctora que él pensaba que Lía era como él. Porque él era un extranjero que no tenía un lugar al cual pertenecer. Y la jefa de la CIA le dio ese lugar. Por eso se dio cuenta de que no se parecía a Lía, se parecía más a Iván. Porque lo que sentía por la jefa era más una obsesión. Solamente que siempre lo negó. Lo guardó en el fondo de su ser, mas siempre le tuvo envidia a Iván porque él siempre fue muy directo con lo que quería. Aquí la doctora le preguntó que si creía que el amor de Iván duraría y Eric le dijo ¿por qué no? A Iván le llegó la noticia de que Eric había salido muy bien de la operación y esto se lo dijo a Lía. También le dijo que no se preocupara, que nada de eso había sido su culpa. Y le preguntó que si seguía creyendo que él era un mal tipo. Pero ella le dijo que no, que ya no creía eso. Entonces Iván le preguntó que si ya tenía una respuesta para él. Porque recuerden que le propuso matrimonio. Y pues sí, Lía le dijo que ella también quería pasar el resto de su vida a su lado. Ahora, la directora de la CIA sí sobrevivió, así que está en la cárcel. E Iván fue a verla para agradecerle. Porque si no hubiera sido por ella, Lía nunca hubiera confiado completamente en él. Además le dijo que gracias a todo su trabajo pudo obtener el permiso de borrar toda su base de datos. Así que ahora podrá irse feliz junto a Lía y tener una vida normal. También le dijo que tanto él como Eric sabían que ella había fallado ese disparo. O sea que sí, la directora de la CIA sí sentía algo por Eric también. Una vez terminada su plática, él fue de regreso en el carro, le marcó a Lía y le dijo que pronto irían a casa. Luego de eso, Iván la llevó a donde se conocieron por primera vez. Lía estaba en un orfanato, así que le contaría todo. Para empezar, sus padres eran horribles con él. De hecho, ni siquiera eran sus padres. Su padre siempre lo golpeaba estando borracho y después su madre le echaba la culpa de todo. Solamente lo seguían manteniendo con ellos porque recibían ayuda del gobierno por tener un hijo. Un día que estaba caminando, se encontró con Lía que se quedó en shock al verlo todo golpeado. Le preguntó que qué le había pasado y entonces Iván le dijo que su padre lo golpeaba porque decía que lo amaba. Pero que no sabía por qué si se supone que golpear a alguien es malo. Aquí fue cuando ella le dijo que el amor es darlo todo por la otra persona que sea feliz, que es la emoción más pura de todo el universo. Y como ella empezó a llorar por verlo así, él se fue corriendo. Después de unos días, su padre lo había vendido a un señor, así que fue a dar al orfanato donde estaba Lía. Se dio cuenta de que cada vez que la veía, sentía que la quería. Un día estaba paseando cuando encontró a un niño haciéndole daño a un gato, así que lo machacó a golpes. Al día siguiente Lía estaba junto con la maestra, junto a ese gatito al cual le pusieron un nombre. Pero como Lía era alérgica a los gatos, no se acercó mucho. Mientras que Iván estaba siendo regañado por el director por haber machacado a golpes al otro niño. Pero cuando le dijo lo que había hecho por el gato, le dio un pequeño bonus de dinero porque hizo feliz a Lía Henriksen. Y como ella y su familia aportaban mucho dinero al orfanato, pues era lo mejor mantenerla contenta. Iván le preguntó que qué podía hacer con ese dinero que le había dado y el señor le dijo que podía comprar cualquier cosa. Entonces Iván fue con ese dinero con Lía y le preguntó que cuánto costaba, como si ella fuera un objeto que podía ser comprado con dinero. Aquí ya le explicó que pues las personas no pueden ser compradas con dinero porque no son objetos, porque tienen sentimientos, sus propios pensamientos. Entonces él le dijo que le prometiera una cosa, que nunca dejaría que nadie más la tuviera. Después de eso Lía se fue y a él se le complicó saber qué era bueno y qué era malo. De hecho, desde antes de conocerla se le complicaba mucho, pero ella más o menos le dio un equilibrio. Desde entonces él la quería mucho, pero como era muy cobarde, no se atrevía a estar cerca de ella ni a hablarle. Hasta que se le presentó la oportunidad de volverla a ver y pues no la desaprovechó. Después de eso, ella le dijo que lo amaba y que se lo iba a decir las veces que fuera necesario. Que lo amaba muchísimo y entonces él le dio un anillo y se juraron amor eterno. Fin. ¿Cómo ven? ¿Les gustó esta historia? Si fue así no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisaré cuando suba un nuevo video. ¿Creen que Lía sí tuvo síndrome de Sturkolmo o no? Los leo en los comentarios. Una duda que siempre me quedó con esta historia es quién era el acosador de Lía, así que les diré mis sospechas. Al principio pensé que la doctora era la acosadora de Lía y por eso estaba tan empeñada en que se fuera con ella, pero estaba completamente equivocada. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan. Nos vemos en el siguiente video. Los amo muchísimo. Bye.